Sotaneros, ¿cómo están? Bienvenidos al Auditorium del Centro Español. Me los he traído para acá porque les quiero mostrar algo súper genial que he estado preparando durante un par de meses atrás. No solo yo, somos todo un grupo de personas del grupo de Teatro Hamlet, justo así como dice mi camiseta. Así que chicos, estamos en el ensayo general de La Bella Durmiente. Mañana es el estreno, ustedes van a ver esto en la semana, pero tienen que saber que durante los domingos de octubre y noviembre van a poder venirse acá y disfrutar de La Bella Durmiente. Ahora vamos a ver un poquito de todo lo que ustedes van a poder ver completamente en vivo y vamos a conocer a los personajes de la obra. Así que señores, ¡acompáñenme! Sotaneros, estoy con Mimi Alvarado. Ya se la conocen de qué se rían las mujeres en la temporada pasada. Ha llegado al break de campeones y ahora sos la princesa Aurora, Mimi. ¿Qué tal estás? Ay, súper bien, súper emocionada porque ya mañana es nuestro estreno, así que con las emociones al tope. Bueno, contame un poquito cómo te has sentido tú con este personaje, ¿te gusta? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser una princesa? Pues a mí me encanta porque siempre desde chiquita yo tuve la ilusión de las princesas de Disney, entonces ya cuando me dijeron de que iba a ser la princesa Aurora, para mí fue una emoción gigante. ¿Y la preparación en los ensayos, cómo ha sido? Ay, increíble, porque yo siento que cada vez aprendemos más, no solo de nuestros directores, sino que también de nuestros compañeros que al final de cuentas, para mí son una gran familia. ¡Qué genial! ¿Nosotros cuándo vamos a estar presentando esta obra? Vamos a estar presentando la obra el 21 y el 28 de octubre y también todos los domingos de noviembre, así que los esperamos a las 10 y a las 11 y media. ¿Soy esa? ¿Soy usted? Se supone que no lo voy a dar muy extraños, pero ya nos haríamos conocido, ¿verdad? Sotaneros, me encuentro con el director del Grupo de Teatro Hamlet, Don Nelson Portillo. ¿Qué tal, Don Nelson? ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí proyectándome para anunciar el estreno del cuento La Vía Durmiente. Grupo de Teatro Hamlet ha tenido una larga trayectoria montando obras infantiles. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Desde hace cuánto están haciendo las obras infantiles? Sí, tengo ya 38 años, desde el año de 1980. He proyectado desde el Cine Presidente y iniciamos. Y fue una cosa maravillosa porque yo, recién venido de México, veía que la afluencia y la cultura para los niños y dije yo, no es posible que aquí en México solo lo hagan y en El Salvador no. Entonces me traje la idea y verdaderamente he sido una lucha bastante fuerte, pero verdaderamente iniciamos con Caperucita Roja. Y luego después vinieron todos los clásicos, La Vía Durmiente, que fue hace 38 años, fue la primera vez. Y luego después El Mago de Oz, Blancanieves, Cenicienta, Pinocho, Hansel y Gretel y La Bestia. Bueno, son tantos cuentos que en 38 años cuantos cuentos hemos hecho. Pero verdaderamente una de las cosas que me cautiva mucho y que me da gran satisfacción es que he logrado hacer una tradición. Porque hay niños que lo llevaron los papás, los abuelos, los tíos, que hoy vienen aquí al Centro Español, que con sus hijos, que se acostumbran y les gustó. Y a eso es una cosa muy agradable para uno, que de hecho ya ha dejado una secuencia, digamos, de lo que se hizo y la siguen continuando con sus hijos. Don Nelson, hagamos una invitación a todos los chicos que están en casa, que se animen a venirse al teatro. Es una experiencia completamente diferente, mágica y se vive la emoción a flor de piel. Bueno, como siempre, todos los años, siempre cada final de año, entre el mes de octubre y noviembre, siempre para mí es un gran gusto poder preparar y hacer un esfuerzo para llevarles a los niños esta alegría. Todos los domingos a partir del 21 de octubre hasta el 28 de noviembre, que vamos a ser seis domingos. Aquí sobre el Paseo General Escalón está ubicado el Centro Español. Y como siempre, con gran cariño y gran estimación para todos los niños y las familias salvadoreñas, estamos aquí esperándolos para que nos acompañen. ¡Espérate la aventura! ¡Buena, veloz y segura! ¡Espérate la maestra! Sotaneros, esta es La Vida Durmiente, es una faceta más de Edward Perdomo y esperamos que todos ustedes que están en casita se vengan con sus papás, con su familia, con la novia, con quien quieran. De verdad que se la van a pasar súper bien. El teatro es magia, es algo completamente diferente. Es como ir al cine, solo que verlo en vivo y en directo y a todo color. Les prometo que se van a divertir muchísimo y nosotros acá los esperamos. Así que esto fue el reportaje de La Vida Durmiente. ¡Vámonos! ¡Vámonos!